Bueno, el primer tema habla de máximo de 1,6 y mínimo de 1 múltiplo, y esas cosas, ¿vale? ¿Qué? ¿Para dónde? No, primero tengo que ver todo lo que has hecho. Números primos. ¿Qué números son primos? ¿Qué características tienen los números primos? ¿Te acuerdas? ¿Qué características tienen? ¿Ni idea? ¿Ni idea? ¿Garantxa ni idea? Cero. Solo se pueden dividir. Entre sí mismo y la unidad. ¿Vale? Por ejemplo. Dos es primos. Tres es primos. ¿Cuatro es primos? No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no exprimos? ¿Por qué no exprimos? Porque tengo una exprimidora. Se ve lo simpático que puedo caer yo cuando os quiero, ¿eh? Pero no me gusta. ¿Por qué no exprimos? Porque no se puede dividir entre sí mismo. Si se puede, pero además se puede dividir entre otro número, que es él. Se puede dividir entre dos, entonces no exprimos. ¿El cinco es primo? Sí. ¿El seis es primo? No. ¿El siete? Sí. No, 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 no. ¡Tan corta! Yo creo que como el por eso es tan guapo no les da vergüenza. ¿Por qué os reís? ¿El ose es primo? No. Porque se puede dividir entre dos y entre cuatro. ¿El nueve es primo? Sí. ¿El diez es primo? Se puede dividir entre tres. ¿El diez es primo? No. No. ¿El once? Sí. ¿El doce? No. ¿El trece? Sí. ¿El catorce? ¿El quince? Sí. No. O sea, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, vale. El diecisiete, el diecinueve, el veintitrés. Bueno. ¿Qué es factorizar un número? ¿Qué es factorizar un número? Expresarlo como producto de primo. Así me gusta. ¿Qué es factor nde? ¿Lua? ¿No sabe inglés o qué? ¿Qué? 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 Eso es un examen Si sabes montar la silla Si sabes montar la silla Te puedes ir a trabajar a Ikea ¿Vale? Eso está precioso ¿Y qué más ha hecho? No, va a ver ¿Qué más tienes que hacer de otra asignatura? Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Música y qué más? Sociales, asociales Cuando recoges el libro ¿Dónde está el libro? Y que hace en tu casa No, tienes que hacer un poquito de cada Aquí Así que vete a donde está el libro Sigue haciendo tecnología Y mañana haces sociales nada más No Hasta mañana Si Dios quiere Venga Vamos a factorizar cuatro ¿Cómo se factoriza el cuatro? ¿Os acordáis del proceso o no? Se coge el primer número primo y se divide Y se va dividiendo entre el primer número primo hasta que llegue al uno Ahora si os pongo el seis, ¿qué hay que hacer? Uno, dos, tres, tres Se divide entre el primer número primo que es dos Seis entre dos, tres ¿Vale? Luego se divide entre... Como ya no se puede dividir entre dos Se coge el siguiente número primo que es tres Se divide y llega al uno Cuatro es dos al cuadrado Seis es dos por tres Doce Lo divido entre dos Me da seis Seis lo puedo dividir entre dos Me da tres Tres Ya no lo puedo dividir entre dos Pruebo con el siguiente número primo ¿Vale? ¿Ya os acordáis o no? Truco ¿Qué? El sesenta Adiós ¿Qué hago con el sesenta? Hay un truco Cuando termina en cero Puedo poner dos por cinco Que es diez Y sigo con el seis ¿Vale? Y ahora seis Se puede dividir entre dos Entonces Sesenta era Dos al cuadrado Por tres por cinco ¿Vale? ¿Ok? ¿Os acordáis o no? ¿Y ustedes os acordáis o no? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tres leyón tiene que restar La risa ya se ha demandado A ver Suspenso la educación física es muy grande Es muy grande ¿Qué viene después de esto? ¿Qué viene después de esto? Tú te lo sabes del año pasado ¿Qué viene después de esto? De explicar, factorizar números Máximo con un diviso y mínimo con un múltiplo ¿Vale? ¿Lo acordáis o no? ¿Os acordáis lo que era? Máximo con un divisor Son factorizar los números Y se cogen factores comunes Al menor exponente Y el mínimo múltiplo también Hay que factorizar Y lo único que cambia es que aquí se cogen Los factores comunes y no comunes Al mayor exponente Hola Buenas ¿El profesor dónde está? Aquí ¿Podría hablar contigo un poco? Bueno, yo doy clase El profesor no... Porque profesores son los que aprueben las oposiciones Y eso Los demás no son Según ellos ¿Qué qué? Nada, nada No son mías Que... Me ha dicho mi hijo Sí Le ha quedado inglés ¿No más? Bueno, entre otras cosas ¿En qué curso está? Está en segundo de bachiller Ajá Si dais clases Sí 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 Tiene que venir a hablar con Manoli Que le ha quedado inglés ¿Vale? Yo no... Yo ingrese pero no... Sí Bueno Que se venga Dile que se venga y hable con ella A ver el horario y eso Mañana Mañana que está en el pueblo Tiene que venir Que se venga mañana Le dice allí está Oservito o habla con él Y ya está Pues venga Venga Nada Hasta luego El aire El aire se está funcionando Bueno Máximo común divisor de 12 y 18 ¿Cómo se hacía? Primero se factoriza 12 Entre 2 es 6 Entre 2 es 3 Entre 3 es 1 18 Entre 2 es 9 Entre 3 Entre 3 Entre 3 es 1 ¿Vale? ¿Os acordáis o no? Tenéis que hacerlo más rápido que yo A ver Tú imagínate A ver Uno que haga deporte aquí El adio por ejemplo Que va a correr Tú imagínate que Yo voy a correr con el adio Y corro el doble de rápido que él ¿Tú lo ves lógico o no? Yo tengo 42 años Sí Tengo 42 años Ya estoy viejo Porque para correr Él va a correr más rápido que yo ¿Cómo que hay qué? Pues todo lo mismo Ustedes tienen el cerebro ahora Las neuronas Y yo lo hago más rápido ¿Por qué? Porque tiene más práctica Claro Entonces ya sabe lo que tenéis que hacer Para hacerlo más rápido ¿No? Practicar 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 Yo puedo estar haciendo esto Y estar pensando en la lista de la compra Pero no tengo ningún problema ¿Vale? Una cuestión de practicar No hay que ser inteligente No hay que ser inteligente Para correr no hay que ser inteligente Y para esto tampoco Esto es mecánico Correr Ya está Y esto es lo mismo ¿Eh? 2, 3 Pon, 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 pon Ven, adiós Vamos a ver 12 es 2 al cuadrado por 3 Y 18 es 2 por 3 al cuadrado ¿Cuál es el mínimo común? Digo, el máximo divisor Factores comunes El 2 ¿Cuál es el menor exponente? El 2 El 1 El 1 2 elevado a 1 Vale ¿Y el 3? 3 elevado a 1 Ahí está Entonces el máximo común divisor es 6 ¿Vale? ¿Os acordáis o no? Sí ¿Os está enterando de algo o no? Sí ¿Seguro? Sí Yo es que no leo la mente ¿Vale? Entonces me tenéis que decir si se está enterando Si no yo lo explico De otra manera hasta que lo explique 7 veces Entonces yo me enfado ¿Vale? ¿Veis la camiseta o no? Sí ¿No sabéis quién es Hulk? Sí Ah, vale No me enfadéis ¿Vale? Porque claro Lo voy a destrozar todo El orquideario me lo voy a cargar y todo Y el alcaldeo se va a enfadar Pobre Con lo que le ha costado A nosotros Es una inversión Sí Sí, bueno Pero dice que sí La gente va a venir a hacer turismo Para ver el orquideario Del turismo se puede vivir malamente Pero bueno Aquí quiero decir que Ni lo dan pa' más No dan pa' más Quiero decir Ellos no ven más allá de lo que tienen delante Entonces no No han estudiado carreras técnicas Y no entienden Y además por mucho que se lo explique No van a salir de ahí Pero te van a decir Un parque de la ciencia Eso es imposible Eso no se puede Y hombre Si no lo intentas Si tú solo tienes la cabeza El orquideario Pues vas a montar un orquideario Vamos a ver Es que primero no obtienes la palabra ciencia La palabra parque No sé si la entienden Pero ciencia no la entienden Ninguno Venga Comune y no comune Al mayor exponente Común El 2 ¿Cuál es el mayor exponente que tiene el 2? Y el 3 Hoy no me da tiempo más Voy a sacar algún ejercicio Y ya mañana